Siempre descontrolado, yo te quiero ver campeón Jamás, jamás podrás tener la hinchada Que es la buena y es la mala Siempre estás con el león, con el león Yo voy a todos lados, siempre descontrolado Yo te quiero ver campeón Jamás, jamás podrás tener la hinchada Que es la buena y es la mala Siempre estás con el león, con el león Yo voy a todos lados, siempre descontrolado Yo te quiero ver campeón Jamás, jamás podrás tener la hinchada Que es la buena y es la mala Siempre estás con el león, con el león Yo voy a todos lados, siempre descontrolado Yo te quiero ver campeón Jamás, jamás podrás tener la hinchada Que es la buena y es la mala Que es la buena y es la mala Siempre vas con el león, con el león Yo voy a todos lados, siempre descontrolado Yo te quiero ver campeón Yo te quiero ver campeón Jamás, jamás podrás tener la hinchada que la buena y la mala, que el trato de Dios.